Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con otra sesión. Como ya estamos en otoño, en esta parte del hemisferio sur, voy a comenzar con una que se llama La vida tiene su otoño, del libro Conocimientos, que es el último que presenté, salió este año. Editorial Duncan, fácil de adquirir. La vida tiene su otoño. La vida tiene su otoño igual que el año en su andar. Los cabellos como hojas su color han de cambiar. La piel pierde la hozanía, el cuerpo pierde funciones, y el alma quiere encontrar un refugio a sus temores. Sin embargo, hay diferencia entre otoño de una vida y el otoño que nos muestra hojas del árbol caídas. Uno presenta el final de una vida que se apaga. Otro es un ciclo templado que natura nos regala, repleto de coloridos en los árboles y plantas que embellecen los paseos y tapizan nuestras plazas, sazonándonos la tierra y protegiendo la vida que necesita nutrirse de la materia ofrecida. Quiero que mi otoño pueda muchos otoños gozar, donde la madre natura muestre su pincel genial. ¿Les gustó? Vamos a leer otro. Total, aunque no me paren, yo sigo nomás, ¿no? Este se llama Otro día. Otro día me encuentro en este mundo gozando de la paz y de mi hogar, sin dolores que causen amarguras ni problemas que acosen mi pensar. Sí, sin angustias, sin deudas, sin apuros, gozando de la vida en soledad. ¿Será esto lo ansiado por la gente, un estado ideal, tranquilidad? Debe ser. Al menos siento ahora que me invade un placer al recordar que cumplí con deberes y conductas que otorgaron al fin el bienestar. No fue fácil. La vida es un camino que debemos abrir y recorrer. Si alguien va al frente marcando recorrido, será simple seguir andando en él. Pero si no hubo quien te condujera por la senda que lleva el bienestar, debe ser un pionero procurando abrir la senda que ayuda a los demás. Y no siempre se tiene fortaleza para sortear atajos al andar, ni quien te conduzca dignamente al lugar que quisieras ocupar. Y bien, para eso tienes la conciencia, la inteligencia y hasta el razonar y un libre albedrío dado en el momento que fuiste maduro para bien actuar. Y mirá, ahí terminó. Eso que yo no tuve una consejera cuando era joven. Y ahora me pueden tomar como consejera a mí, que ya soy vieja. Este otro nos dice, El tiempo no se detiene. El tiempo no se detiene. Es movimiento constante. Es aire que nos transforma en ciclos que nos abaten. El tiempo es eternidad. Que al moverse en un espacio, le da cuerpo, le da forma a las cosas a su paso. Pero el tiempo no detiene su movimiento al andar. Solo si sacas el aire, el tiempo se desviará. Y el vacío nos protege de su incesante fluctuar. Pero solo hasta que el aire quite el vacío artificial. Porque el tiempo siempre existe. Es eterno. Es inmortal. Es presente. Es movimiento. Y en vida es ciclo vital. El espacio que nosotros tenemos es espacio prestado, como lo dice este verso. La vida es un espacio por el tiempo programada. Y si el programa te falla, tu vida está terminada. Pues el tiempo te abandona, la muerte invade tu ser y te reduce a cenizas para espacio devolver. Bueno, voy a hablarles ahora de un tema apasionante en la vida que llevamos. Por su importancia. Es sobre el amor. Acá les dice qué es el amor. El poema se llama El amor es energía. Miren qué hermosa clase de energía. Es como el magnetismo. Nunca se pierde. El amor es energía que si tengo para mí, puedo prodigar a otro sin perder lo que ya di. Porque es como alegría, sentimiento de placer. No quita nada a tu vida, enriqueciendo tu ser. Lo que es más llamativo de esta energía natural es saber que acumulamos el amor que se nos da. Y al no perder cuando damos, cada día se tiene más. Así el tiempo va agregando amor al que vive más. ¿Será por eso que abuelos tienen tanto para dar que dicen querer a nietos el doble que a sus papás? Esta energía protectora me recuerda a las palabras. Aunque uno las libere, no las pierde, las propaga. ¿Veo? Ustedes tienen conocimientos, se los dan a otro y es como si le entregaran una fotocopia en donde el cerebro central fueran ustedes y lo demás es una cosa que se puede otorgar al infinito. Este otro poema se llama Dat, amor. Todo el amor recibido se acumula en nuestro ser y al prodigarlo a los otros no se agota. Ya lo ves. Porque amor es vibración, así como la palabra, que al alcanzar tu persona queda estampada en el alma y allí queda para siempre como la fuerza que imanta. No se pierde al atraer ni decrece si regala. Debes saber que el amor es fuerza que vitaliza, capaz de curar enfermos y de guardar nuestras vidas. Solo el que tiene en su ser el amor que necesita para cuidar a sí mismo y atender lo que precisa, puede regalar a otros esta vital energía que no pierde al prodigarla y al darla la multiplica. Y si das conocimientos, es dar amor con palabras. Tú no pierdes lo que sabes y enseñarás a quien hablas. Y justamente este libro del cual le leí se llama Conocimientos, que es como dar amor. Yo tengo mis conocimientos, se los regalo, pero me los quedo. Les doy las fotocopias, como les dije. Y en otra oportunidad les voy a leer más poemas de este libro, Conocimientos, que prodigan todos los conocimientos necesarios para construir el mundo. Que el mundo es una creación verbal, lo que llevamos en la cabeza. No vayan a confundir el mundo con la realidad física que nació con el Big Bang, a diferencia del mundo que nosotros llevamos, que es una creación verbal. Dios dijo, crece la luz y la luz se hizo. El mundo se construye con palabras, se enriquece con cuentos, con poemas, con lecturas, con todo lo que engloba en palabras. Hasta por hoy, buena suerte.